Este es el ritmo y sentimiento que hace latir a tu corazón Alfredo López, la voz de Puebla Soñé contigo, linda Rosita, que era la dueña de mi existir Yo despierto, lejos del sueño, de rato y todo, todo de ti Rosita, ven, Rosita, ven, te quiero mucho, lo sabes bien Rosita, ven, Rosita, ven, mi amor tuyo, lo que todo es Rosita, ven, Rosita, ven, me quiero mucho, lo sabes bien Rosita, ven, Rosita, ven, mi amor tuyo, lo que todo es Alfredo López, la voz de Puebla Rosita, ven, mi amor tuyo, lo que todo es Rosita, ven, mi amor tuyo, lo que todo es Soñé contigo, linda Rosita, que era la dueña de mi existir Rosita, ven, Rosita, ven, mi amor tuyo, lo que todo es Rosita, ven, Rosita, ven, mi amor tuyo, lo que todo es Este es el ritmo y sentimiento que hace latir a tu corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!